¿Quién eres tú y por qué vienes aquí? Bueno, yo soy Barber Flores, porque vengo aquí, vengo a defenderme y hacer justicia por las demás mujeres como feminista que soy. Ya estuvo bueno que una personita o dos personitas tan insignificantes para mí, creo que para el resto de todas las personas, estén denigrando a la mujer. ¿De qué nació la persona del sexo masculino que vive denigrando a la mujer? ¿De un burro con un burro? Porque de una burra no, porque burro es femenina, y burro y burro son masculinos, ¿verdad? Así es. La otra, la carabela pantionera, ¿no es una mujer o es una que hace el papel de mujer para que estén denigrando a una mujer? Es la que menos puedes hablar, porque en menos de 24 horas, cuando tuve los problemas con Saltamonte, me encontró su vida hecha y derecha. Ustedes pregunten que yo voy a responder, y yo estoy para aquí para eso, para responderle todas las preguntas. Para satisfacer las necesidades de sus oídos, lo que quieran escuchar, pero la verdad, porque la mía sí es la verdad. Mira esta Marbelita acá. ¡A la virga! Ahora sí vino con Toño Guadalupe. Marbel, gracias. Ahora todos a perdonar a Marbel, señores. Ya acabé de tirar dinero. Pero, este, nada, muchas gracias, Marbel, muchas gracias, muchas gracias. Ya te compré, dice. Ya te he comprado. Yo siempre tuve comprado. Yo no lo disculpo. Pero es que quien no lo quiera disculpar, están en todo su derecho ustedes, ¿verdad? Y Denier me conoce muy bien. Lo voy a nombrar por su nombre, no lo voy a nombrar por su canal, porque no es para promocionar su canal. Si él sabe que yo tengo que decir algo, yo se lo digo. No necesito terceras personas que estén hablando. Este, el señor Stark quiere subir, lo voy a subir. Si él me trata con respeto, yo lo voy a tratar con respeto, incluyendo que nada tiene que ver personas de otros canales, ni nombrar a personas de otros canales. Porque sus pedos que tengan, como lo voy a decir, yo lo hago. Sí, buenas tardes, señor Stark. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Estaba escuchando todo lo que estaba diciendo y por eso yo puse ese comentario. Buenas noches, señor Stark. Buenas noches. Tú sabes, tú bien sabes, o sea, toda la comunidad sabe de aquí de Aries que yo no insulto gente. No sé por qué tienes miedo que te voy a insultar. Yo nunca he insultado a una mujer. Usted me faltó el respeto a mí, que yo no tengo credibilidad. Y aquí no estamos hablando. Sí, sí, pero eso no falta el respeto. Eso es decirte algo a ti para que lo escuches. No es faltar el respeto. Es una opinión mía. Para mí sí, güey. Bueno, entonces si esa es su opinión, mi opinión es, señor Stark. Con todo el respeto, para mí sí es falta de respeto porque lo aclaré muy claro esta mañana en el canal de la señora Aries. Yo vengo a hablar aquí de esas cuatro personas y que me están clonando. Sí, pero ese no es tu tema. Ese no es a lo que tú vienes aquí. Tú vienes con una intención a través de todo esto. No, ¿usted cómo le consta? ¿A usted le consta, señor? ¿Usted le consta? Sí me consta, sí. Sí me consta porque yo todo lo que he sabido de ti, yo no tengo el gusto de conocerte. Pero lo que yo he sabido de ti, de lo que yo he sabido de ti, de lo que tú... No me interesa lo que usted ha sabido de mí o lo que ya sabes de mí o lo que ya sabes de mí. Señor, no estamos... A alguien me voy a retirar. Escúchame. Decimos que no vamos a hablar de esa gente. Es que tú me dijiste que yo era un desleal, que yo era un traicionero y todo eso. Si no me dijiste eso, que yo era un traicionero ahorita. Exactamente, pero usted no me conoce a mí y me vale tres cacahuates con todo el respeto y sus años que tiene encima, señor, que usted diga de lo que le han dicho. No, si usted quiere un like conmigo, vamos a su canal y lo debatimos. Tú piensas que tú tienes validez en tu palabra, tú crees que la comunidad de Eres te va a creer a ti. Yo sí la tengo, señor. Nadie te va a creer. Ni tú te crees de lo que dices, ni tú crees de lo que tú dices porque tú has hablado. Señor, qué feo, que una persona que está casi pesando el sexto piso. A ver, Mayombera Macumbera, es la segunda vez que sacas lo de la edad en esa transmisión y siempre sacas lo mismo con lo mismo como si fuera una buena defensa tuya. Te recuerdo que tú ya no usas toallas sanitarias porque ya te dio la menopausia y ya no carburas igual payasita. Pero bueno, veamos cómo el señor Stark te sigue dando tus cachetadas mientras se te mueven todas las carnes. Se ponga. ¿Cuánto te costó el perdón allá? ¿Cuánto fue? ¿200 dólares? ¿Cómo fue? ¿Eso fue lo que te costó el perdón? Porque tu defendido... ¿Qué le importa a usted? Él se dobla por dinero. ¿Qué le interesa a usted? ¿Qué le interesa a usted? Él se dobla por dinero. O sea, ¿cuánto le dice? ¿Usted tiene falda o tiene pantalones? ¿Cuánto le costó tu perdón? ¿Usted tiene falda o pantalones? ¿Cuánto te costó el perdón? Lo que su mamá me lo haya regalado a mí para ayudárselo a él. Vaya. Buenas noches, Aries. Yo te lo dije, Aries. Nadie te va a creer de lo que digas aquí, Marbel. Tú vienes a hablar de otra mujer. Tú vienes a hablar de Edith. Edith está enamorada de usted. ¿Vienes a hablar? No. Póngase los cojones donde tienen que ir. O si no, le presto las partes íntimas mías para que se las ponga. Te voy a dejar que hables para no encimarnos y no estar hablando uno tras del otro. Te voy a dejar que hables para que me dejes hablar a mí. No tengo que hablar con usted, señor. Aries, buenas noches. Y discúlpeme la comunidad de Aries. Cuando el señor no esté presente, con mucho gusto le hago otro like. Número uno, no puedo coger rabia. Tú lo sabes, Aries. Y lo siento mucho que esa figura que trae loca a todas las mujeres, a las que están ciegas, haya subido, Aries. Ok. Discúlpame. No sé por qué te vas. Buenas noches. Yo no sé por qué te vas. ¿Por qué? Porque me desagrada oír su fucking voz. Ok. Eso. Ya ves. Y yo soy el que insulto, ¿verdad? Yo soy el majadero. Ok. Está bien. La credibilidad ahí queda. Bueno, Marvel, si te quiere retirar, entiendo. Entiendo. ¿Cuál es su opinión de todo eso, señor Stark? Realmente es... No sé. Mira, yo mi opinión se la puse ahí en un comentario. Porque yo me enteré desde un principio qué fue lo que pasó con esa señora. Yo estuve presente. Todavía yo estaba cuando... Ella viene de parte de él. Eso es seguro. ¿Entiendes? Del cubete. Ella viene de parte de él. Yo todavía estaba con él. Cuando él en un en vivo estuvo hablando pestes de ella. Y en privado. Ya no en... Ya no en... ¿Cómo se llama? En la y todo. En privado. Hablaba pestes de ella. Que ella la tenía hasta el copete. Que era una señora fácil. Que era una señora. Esas son palabras de él. Sí. Ahora ella viene... Se sube con Edith. Habló pestes de él. Pestes. De lo peor. Entonces, ahora viene a hablar... Ahora yo supuestamente ya es amiga de él otra vez. Y ahora viene a hablar pestes de la persona con la que ella subió a hablar. O sea, ¿quién le va a creer a una persona de esas? ¿Qué credibilidad puede tener una persona como esa? ¿Por qué crees que se fue? Yo en ningún momento la ofendí. Ella me dijo que yo era un traicionero. Que yo era... Yo nomás subí para decir... Yo en ningún momento ofendo a mujeres. En ningún momento la ofendería. Porque yo no soy nadie para ofender a nadie. Yo iba a hablar con ella. ¿Pero por qué se fue? ¿Por qué tiene miedo que yo suba y le diga cosas? Porque conmigo no tiene argumentos con qué... Ella bien lo sabe. Por eso se fue. Para no decir alguna cosa. Porque a lo mejor tiene gente atrás que le está hablando. Y le han de haber dicho, ¿sabes qué? Salte. Ya llegó el señor. Mejor salte. Porque vas a decir algo y a lo mejor los va a comprometer. Por eso se fue. Si una persona no tiene nada con la que le pisen, no se va. Y debate. Y llegamos a un acuerdo. ¿Por qué se fue?